www.achiras.net.es, el portal de Girón. Es una amplia variedad de exámenes que estamos realizando, entre ellos por ejemplo estamos haciendo, como usted puede ver, exámenes en la parte ósea, en la parte para detectar problemas a nivel de huesos. Estamos en este momento atendiendo a adultos mayores por medio del municipio, agradecerle de paso al señor alcalde por la colaboración que nos ha brindado. Entonces hay un examen complementario a la densitometría, lo que es un examen en sangre para detectar problemas como es la artritis, artrosis, reumatismo y la osteoporosis que están haciendo. También hay una ecografía abdominal, donde vemos órganos importantes como es el hígado, páncreas, vesículas, riñones, endamas, también problemas a nivel de útero y ovarios, caballeros, la próstata que es ya una enfermedad que se puede detectar a tiempo y darle un tratamiento. También se realizan electrocardiogramas, que es un examen para ver, valorar el corazón, nuestro aparato circulatorio en general, el tamaño y funcionamiento correcto del corazón. Tenemos también en la parte de laboratorio exámenes para ver colesterol, triglicéridos, el azúcar en la sangre, problemas como es la glucosa. También la bacteria del helicobacter pylori, que es muy frecuente hoy en día con el tipo de alimentación que tenemos. Como usted puede ver, es una variedad bastante grande de exámenes que hemos puesto aquí a la orden a la ciudadanía. Somos una empresa que estamos ya 15 años aquí en el país. Tenemos como base la ciudad de Cuenca, pero hemos realizado en lo que es la provincia de Loja, aquí en la provincia de La Soa y en El Oro. Estamos incluso en diferentes otras ciudades del país, como es Esmeraldas, Lago Agrio, Quito, Guayaquil, etc. Entonces, ya tenemos una amplia experiencia en este tipo de jornadas. ¿Cuentan con todos los permisos, el aval incluso del ministerio? Exactamente. Hoy en día usted sabe, hay que estar al día con SRI, con los permisos ministeriales para poder realizar. Estamos con médicos facultados también para realizar estos exámenes. A adulto mayor se está haciendo un examen absolutamente gratis, lo que es la densitometría ósea. El resto de exámenes, por dar un ejemplo, una ecografía abdominal, está incluido la consulta médica en 15 dólares. Como le decía, se ve hígado, páncreas, vesículas, riñones, etc. Y la atención médica también va incluida en ese costo. Un examen, un electrocardiograma, tiene el mismo costo de 15 dólares, con precios asequibles, para brindar lo que queremos es que la población aproveche. O sea, nuestro lema es siempre prevenir antes que lamentar. Entonces, detectar una patología a tiempo nos puede dar una mejor calidad de vida a futuro. ¿Qué días van a estar aquí? Bueno, empezamos el día de ayer y vamos a estar hasta el día domingo, con atención de 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, estos cuatro días aquí.